Lágrimas Tu recuerdo, mazadico y lo saco a pasear Tus amigos en mi cuarto, un concierto genial Llegué a Japón para olvidar Fíjame tus poses favoritas pa' ayudarte Juguito de rubí, toda tocarte Donde sea yo te daba y baja el estrés Haciéndome FaceTime y se hacían hasta las tres Baby, sabes que aunque ella no te llame Vives en mi mente y pienso en detalles Si te soy sincero, tu nombre es clave Baby, vuelve porfa, que ando grave Lágrimas Mojando afuera como el clima, mami, yo ando mal Tu recuerdo, mazadico y lo saco a pasear Tus amigos en mi cuarto, un concierto genial Llegué a Japón para olvidar Lágrimas Mojando afuera como el clima, mami, yo ando mal Tu recuerdo, mazadico y lo saco a pasear Tus amigos en mi cuarto, un concierto genial Llegué a Japón para olvidar Chau 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 No Chau Chau Gracias por ver el video.